El público está acá a la expectativa para saber quiénes serán los ganadores de esta super competencia de Love Rock. A ver, ¿cuál es tu impresión sobre lo que has visto hasta ahora? Es demasiado sensacional. Sí. ¿Te gustan los momentos de extremo? Fascinante, de verdad que vale la pena venir. Así, ¿qué le quieres decir a todo el público que te está viendo a través de ZonaPolar.com? Que vengan, que disfruten este evento sano y de mucha adrenalina. Así es, mucha adrenalina como la que ustedes viven a través de nuestra página. www.zonapolar.com Desde el terreno de competencia, estos fueron los mejores momentos del Off-Road and Adventure Festival 2009. Esto es Zona Polar.